Hola, bienvenidos a DeporteXil. Mi nombre es Alfredo. El día de hoy te vamos a platicar sobre las medias. Trabajamos tres medidas y gran variedad de colores. La talla infantil te abarca de la talla 7 a la 9, la juvenil de la 10 a la 13 y la de adulto de la 14 a la 16. Realmente a tus uniformes de béisbol, fútbol y topos con nuestras medias de DeporteXil. Recuerda visitarnos en todas nuestras sucursales y seguir nuestras páginas de DeporteXil. DeporteXil.